Por su parte, la administración Biden pidió a la Suprema Corte de Justicia volver a instaurar una ley que penaliza a quienes incentivan la inmigración ilegal con fines de lucro. La ley fue derogada el año pasado cuando un panel de tres jueces anuló la sentencia de Hellman Hansen bajo el argumento de que se violó su derecho a la libertad de expresión. Este hombre de California alentó a un grupo de indocumentados a obtener la ciudadanía mediante la adopción de adultos mayores, obteniendo en ganancias casi dos millones de dólares. Hoy el gobierno federal quiere retomar la ley. El abogado constitucionalista Joseph Malous explica. Está tratando de quitarle a la gente el incentivo de aprovecharse de los inmigrantes, de sacarles dinero. Si tú quieres ayudarlo y no hay ganancia económica, no vas a ver entonces una violación de la ley. La administración está siendo muy correcta en tratar de mantener leyes diseñadas para proteger a los inmigrantes y castigar a aquellos que se aprovechan de la situación de ellos. Tan pronto como en junio de este año podría haber un nuevo fallo para determinar si se restituye o no esta ley que penaliza a los que fomentan la entrada irregular al país. Tan pronto como en junio de los inmigrantes y castigar a los inmigrantes. Tan pronto como en junio de los inmigrantes y castigar a los inmigrantes.